Hola que tal amigos de Facebook, bueno pues me encuentro en Café Rodríguez con mi amigo Eduardo Rodríguez El día de hoy voy a comentarles algo a toda la gente que tiene, bueno de mis contactos y amigos que tienen un restaurante Les recomiendo incluir este producto que es Café Rodríguez, que es un café exquisito, verdaderamente riquísimo Me encanta su aroma y además miren, aquí podemos verlo ¿Cuál es el proceso? Bueno, nuestro amigo Eduardo toma el café, lo pone aquí y directamente lo muele y nos lo puede dar en este tipo de bolsas Hay varias presentaciones, ¿Desde cuánto podemos moler Don Eduardo? Desde 50 gramos hasta las toneladas que quiera Eso es todo, esa es la actitud, así es que si usted tiene un evento, tiene una fiesta, solamente para degustarlo en su casa Pues podemos incluir este café que huele riquísimo Es que ahí está, miren, ¿Este café qué variedad es? Es arábiga Es arábiga, típico o arábiga Típica ¿Por qué este es un poquito más claro y este es un poquito más oscuro? Así es, este es un toeste medio y este es un toeste oscuro Este tiene un 85% de cafeína y este tiene un 45% de cafeína Porque está más tiempo en el tostador, pero le salen otros atributos que son los aceites del café Por eso se ve brilloso Exactamente, por eso sale el aceite ahí y se ve el brillo Ah, ok Este es para una taza americana y este es recomendado para un espresso o un cappuccino Pero nosotros aquí hacemos la mezcla de la casa que es la que siempre te llevas, Polito Muchísimas gracias Te arrebatan de las manos Les voy a platicar qué es lo que sucede Siempre que venimos por café, que le agradezco muchísimo a mi amigo Este, venimos por café ¿Qué es lo que sucede? Este café se ha ido a Tijuana, Rosarito, Baja California Se ha ido a San Luis, apenas se fue a San Luis Potosí También se la ha llevado a la Ciudad de México ¿Por qué? Porque les encanta Es, créanme, es diferente cualquier tipo de café que hemos probado a este Entonces si usted tiene un restaurante, tiene un negocio Simplemente quiere degustar un buen café Pues venga, ¿para qué? Para que se dé la oportunidad de disfrutar Además de que yo siempre le digo a mi esposa Que esta es la esquina del aroma Este es porque, porque pasó uno aquí en la calle Y va uno como esta mujer hermosa que va atravesando aquí de este lado Y este, y de repente, pum, nos llega el aroma Y es una parada obligada, ¿por qué? Porque nos detenemos, tenemos que comprar un café ¿Por qué? Porque el aroma nos llama, el aroma nos atrae Así es, don Eduardo, ¿verdad? Sí, sí, el aroma, lo que produce Oaxaca es algo a nivel internacional El café está dentro de los mejores del mundo Comparado con Blue Mountain de Jamaica Con una antigua de Guatemala, un Geisha de Panamá Pero es la variedad típica, típica o pluma Que se produce en la zona de la costa La costa, por sus condiciones agroecológicas Y que tiene la influencia del Océano Pacífico Produce los mejores granos Que están colocados a nivel internacional Dentro de los que ya les mencioné Como uno de los mejores Entonces, vengan a Oaxaca Tómense un buen café Degústenlo, pruébenlo Llévenselo, obsequienlo Que es la única forma que nosotros podemos llegar A más y más y más y más conocedores del café Que pues es lo que queremos, ¿no? Que tomen un buen café Que se deleiten, que platiquen Que conversen, ¿verdad? Dentro de la familia Ahora que vienen, pues las fiestas de muertos Ya viene diciembre y sus posadas ¿No? La reunión familiar Pues ahí después de una cenita rica De un pavo Este, de unos romeritos O la más sencilla que se pueda hacer ¿Verdad? Pero que pues siempre haya un buen café Porque el café llega a las familias Este, más humildes como a las más encombradas Entonces Y además que el café sirve para mucho Tanto para felicidad como para cerrar negocios, ¿no? Así es Vamos a tomarnos un cafecito Vamos a cerrar un buen negocio, ¿no? Así es Y aparte de eso que se previene Algunas otras enfermedades como el Alzheimer Como este Problemas de cáncer Cólum Etcétera O sea, hay varias Varias cuestiones que el café De alguna manera Lo que hace es prevenirte, ¿no? Si a usted le ataca mucho el calor Cuando va a la costa Tómese un café Lo aclimatan Así es Es termorregulador Termorregulador Que es el nombre correcto Así es Pues ahí está Mire, este Oye, a ver Platíquenos Si nosotros queremos un pedido fuera de Oaxaca ¿Dónde podemos marcarle Buscarlo Encontrarlo? Bueno Nosotros estamos Siempre atendemos primero el WhatsApp Tú sabes las cuestiones Este De nuestro país, ¿no? Entonces siempre el WhatsApp Nuestro número de celular es 951 117 8 8 6 7 Ahí los atendemos Con toda la amabilidad del mundo Y si no los podemos atender Pues díganos, ¿no? O en nuestra página de Facebook Café Rodríguez Oaxaca, México Porque luego Café Rodríguez sale en España Y salen un montón Para que vean que es internacional El apellido Rodríguez Llévalo internacional Así es, ¿no? Entonces Póngale Oaxaca, México Y saldrá este local Ya lo dijo nuestro amigo Polo Polón y Manuel Doblado En la ciudad de Oaxaca En la Casa Chata La Casa del Café Y del aroma Y del buen café Y de la buena plática Y de la buena plática De los buenos amigos, ¿no? Así es Ahí está Pues miren Aquí tenemos Rápido Este Todos Los estilos de café Bueno, el procedimiento Que lleva el café Para llegar a este otro punto Que estamos viendo aquí, ¿no? Ahí está, miren Café Rodríguez Tenemos Este que está Este Verde Este está cafecito Y entiendo que es el proceso Que ha llevado Para llegar al punto En el que lo encontramos Para llegar a esta bolsa Que tenemos que hervir al rato Porque la vamos a disfrutar Así es que, pues, ahí está Café Rodríguez Café de exportación Vamos a decirle café Rodríguez Calidad de exportación Así es que De Oaxaca para el mundo Don Eduardo Rodríguez Le damos las gracias Por recibirnos en este momento Y pues Y no nos queda más Que agradecerles Claro que sí Invitar a todos A todo el mundo Hasta donde lleguemos Este amigo Polo Que vengan a la ciudad De Oaxaca Patrimonio cultural De la humanidad Ya no es de nosotros Es de todos Sí, ya Oaxaca No es de nosotros Es del mundo mundial De un amigo Y entonces Pues aquí vengan Porque tenemos Una gastronomía enorme Tome tamales Ocho moles Este, chocolate Clayudas Tazajo Chorizo Carnitas Bioses Chicharrón No hombre Las delicias Que nos dejó El Padre Eterno Y sobre todo Un buen café Un buen café Terminarte de comer Lo que queramos Sí Con un buen café Muchísimas gracias Don Eduardo Gracias a ustedes Y estamos al pendiente Hasta la próxima amigos